Jesús Caballero, Jason Kila, ponte las pilas, esto es ley de vida, KK, yo Ley de vida, buscar salida, con esfuerzo e iniciativa Me sobra la calle, me falta el dinero, pero no falta el amor pa' mi perro Jesús Caballero y Javesón, Alcorcón y Torrejón Primos hermanos, primos de barrios, primos de lazos con el hip hop Mi imperio es abstracto, solo puedes escucharlo, sentirlo, no tocarlo, odiarlo o amarlo Yo plato mi bandera en territorio enemigo, muchos lo intentaron sin poder conmigo Y como la muerte, vengo pronto a verte, no tengo que esconderme Yo con luz propia, la vida es obvia, la música mi gloria, música mi gloria Y la naturaleza sabia, busco anestesia, índica directa, de la que te asfixia Con todas sus reglas, cada uno sigue sus trayectorias Y déjales que hable de mí, que me importa una mierda lo que tengan que decir Porque yo sé en qué lugar me encuentro, por eso he de hacer lo que hice hasta el momento Y déjales que hable de mí, que yo vivo mi vida y la tengo que escribir Porque yo sé en qué lugar me encuentro, nosotros a lo nuestro y tú sigue con tu cuento Es lo que siento, se escribe el lado izquierdo del cuerpo, es lo que siento si late, late, rápido y se pone contento Es lo que siento si saco la sonrisa en el momento, si estoy feliz donde me encuentro, sin teniente ni sargentos No me leas el testamento, con trabajo y sacrificio deja fuera los lamentos La vida la profe, a bien los deberes, a ella nadie la tose, toma otros placeres, pero te pega coces Si no, niega lo que quieres, se muere, se marchita, se pila para siempre, cuidado si la mientes Te enseña los dientes, ella nunca pierde, ella nunca ladra, muerde Y quiere que lo recuerdes, tanto tiempo perdido, no, aprendí de lo vivido Hoy me siento bendecido por aprenderte el castigo Yo elegí el camino y evité el precipicio A la muerte le hagan el juicio, siempre real, desde el inicio Y déjales que hablen de mí Que me importa una mierda lo que tengan que decir Porque yo sé en qué lugar me encuentro Por eso he de hacer lo que hice hasta el momento Y déjales que hablen de mí Que yo vivo mi vida y la tengo que escribir Porque yo sé en qué lugar me encuentro Nosotros os hablo nuestro que tú sigues con tu cuento Gracias por ver el video.